Veníamos durmiendo, casi todo el mundo iba durmiendo, eran alrededor de las 5 y media. Salimos de la aduana a las 4 y media, como media hora de viaje. Cuando de repente el bus comienza a girar de un lado a otro, y nada, todo el mundo entró en grito, en pánico, el señor no supo maniobrar y el bus hizo lo siguiente, se fue a un abismo. Yo recuerdo que yo lo que hice fue que me sostuve con las manos, me di en la cabeza, pero no me pasó nada, iba con mi hermana al lado y tampoco, gracias a Dios, no le encontré ninguna herida así en la cara y no le di sangrado. Salir yo rompí vidrio con otras personas que también me ayudaron, otros hombres, que empezamos a sacar a los niños porque habían gritos de niños y había sangre por todos lados y yo saqué a un niño autista que estaba ahí, lo ayudé a sacar y ayudé a sacar a otra persona. Un señor, un pasajero, ya atrás contando que él sacó a la niña y cuando la sacó murió en los brazos del señor. Yo le pregunté a uno de los choferes, creo que el que iba manejando le dije, ¿qué te pasó? ¿qué pasó? ¿se te atravesó algo? Me dijo, no sé, se me fue una curva, algo así. A mí no me dijo que se quedó dormido el chofer, pero sí antes, yo hablando en aduana con uno de los choferes, el que iba manejando de Santiago a aduana, iba hablando con él y él me dijo así, que estaban reventados, que no habían descansado nada. ¿Una empresa se ha comunicado con ustedes? Mira, ayer llegaron dos personas de Ahumada, me ofrecieron de que si me fuera a las 7 de la mañana, mañana a las 7 mismo de la mañana en Bú, yo le dije que no, yo tenía que esperar a mi hermana, porque mi hermana es la que está internada y si yo me voy, me voy en avión, ¿cómo me voy a ir otra vez en Bú? O sea, es algo, yo le dije que de todas maneras ellos me dijeron de que yo les pregunté por mis cosas, porque yo tengo cosas que quedaron, mi ropa, bolsos. Llamé hoy en la mañana porque quería, ya me iban a dar de alta, me dieron de alta hora y quería un hotel y mientras que organizaba, entonces como ellos se ofrecieron y que me iban a pagar hotel y tal, llamé, pero la verdad que no contestaron, no me atendieron.